Don Antonio Fonseca Dice el doctor a su esposa Voy a llevarte a cenar Estamos recién casados La vida hay que disfrutar No sabían que de esa cena Ya no iban a regresar Discutió con un mesero Que una patrulla pidió Eso es lo que yo no entiendo Llegó una concentración Tal vez fue una coincidencia Tal vez fue una ejecución Gritó su esposa Dorita No tiren que vienen damas Aquella voz suplicante Se apagó por la metralla Y en unos cuantos segundos La iba a seguir su cuñada Le dice el doctor al pollo Debes usar la metralla Mira que estamos sitiados Hay que morir en la raya El pollo no reaccionó Y lo tumbaron las balas Cerca de trescientas balas Tenía su carro blindado Pero ninguna pasó Trabajo garantizado Pero al bajar por su esposa Las balas lo acribillaron Allá por el mes de junio Le mataron un hermano Él mató dos policías seguro Querían vengarlo Su cuerno se le trabó Y así lograron matarlo Dijeron que eran bandidos Por eso los remataron Les robaron sus alhajas Y dinero americano El dinero es lo de menos Porque van a seguir bastón Gabo Yo yo ¡Gracias!